Ayer miré tu foto en la nevera De aquel, de aquel que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tu mil maneras Para querer Hoy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado en tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me amarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Soberás mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día Y mil canciones Y la noche Como en todos Y la noche Y se cae toda Y la noche Y la noche Escuché una guitarra Sentada en tu casa de café Lloré porque tu voz no está en mi casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludar Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada en tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla que me agarra el alma Te rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Y cómo no Y cómo no